Estaba borrachita Exacto, capaz hubiese salido en una cita Pero no lo hice, por eso ¿Estabas borracha cuando saliste conmigo? Hola, yo soy Valen Yo soy Sofi Hoy tenemos un video que nos pidió una persona Y nos pareció que en lugar de contestarle solamente a ella Íbamos a hacer algo para que todas las personas pudieran escuchar Esto que nos parece muy importante Y se llama ¿Cómo superamos los prejuicios? Gran tema Pero antes Suscríbete al canal Si podés, si querés, obviamente Si te gusta el contenido que hacemos Porque si por ahí no te gusta, no importa Pero si te gusta, no te cuesta nada suscribirte al canal Y te recomiendo que si lo haces Que prendas la campanita Porque si no, no te llegan las notificaciones Para avisarte cuando subimos un nuevo video Y si estás en tu celular Tenés que activar las notificaciones En el centro de notificaciones de tu celular Eso por un lado Después por otro Les quería invitar a las personas que le gustan el contenido Y quieren colaborar de otra manera Pueden hacerse miembro del canal Hay tres tipos de membresía Que bueno, si podés Genial, nos ayuda un montón Y hay un montón de gadgets Que le digo yo Que son como regalos Como cositas Que vamos a ir haciendo Con cada membresía Que hacemos con cada membresía De todas maneras El contenido va a seguir siendo siempre gratuito Siempre, siempre Así que nada Simplemente para ayudarnos Este video es muy importante Porque vamos a resumir Y a juntar Absolutamente Todo lo que nos pasó Con los prejuicios Para que vos Si estás del otro lado Y te está pasando algo similar A todo lo que vivimos nosotras O a lo que viven muchísimas personas Puedas tomar este video como referencia ¿Está? Así que bueno Primero ¿Qué pasó antes de que nos conociéramos? O sea ¿Qué nos pasó a nosotras? ¿Nos importaba lo que pensaban? ¿El qué dirán? ¿Qué era lo que sentíamos? Bueno Yo Siempre digo que tuve tres etapas De salir del closet O sea De poder aceptar Quien yo soy Me pasó que sí Tenía mucho prejuicio Con la sexualidad De las personas Porque yo claramente Tenía un prejuicio muy grande Con el propio Mío misma Y fui Voy a decir que fui homofóbica Durante un tiempo de mi vida Cuando era más adolescente Más adolescente Porque ahora soy adolescente Pero ahora Cuando era adolescente Después con el tiempo Me di cuenta que Ese rechazo que yo sentía Esa bronca que yo sentía Era porque yo estaba Tapando mis sentimientos Y lo que me pasaba Después desde el punto de vista Que se yo Yo terminé el secundario Y me pasó que dejé de verme Con mucha gente del colegio Porque tenía miedo Del que dirán Tenía miedo De que pensaran de mí Me incomodaba El solo hecho De tener que dar explicaciones De con quién estaba Qué hacía Por qué estaba con esa persona Y sentía que todas esas respuestas Esas preguntas Iban a venir Iba a tener que responder Entonces para evitar Esa incomodidad Me fui E hice mi vida Con gente nueva Gente de cero Que no me conociera Y con mi familia También fue muy difícil Al principio Le llegó mucho tiempo A muchos miembros de mi familia Aceptar lo que me pasaba O aceptar básicamente Sí, quién era Básicamente Porque creo que eso Es lo más importante Aceptarte a vos Sí A mí lo que me pasó Fue que Perdón, me pica la nariz Ay, porque Me rascó con el... Vienen cositas Yo tenía mucho miedo De que dirán Siempre tuve miedo Siempre puse mucho peso En el ojo ajeno Como que a mí mucho miedo Me daba Que la gente pensara Que yo O que mis compañeras De hockey Pensaran que yo Las había mirado O tenían mucho miedo Que iban a pensar De mí las personas Qué iban a decir de mí Qué se iba a decir de mí Qué tipos de historias Iban a hablar de mí Porque cuando también Yo venía de una ciudad Más chica Y sabía que iban a hablar Sabía que se iban a decir cosas Y de hecho En el momento en el que Yo salí del closet Decidimos sacar el video De cómo salir del closet El primero Porque se estaba diciendo Cualquier cosa ¿Te acordás? Claro Fue como una especie De damage control Por así decirlo Y sí Porque estaban diciendo Cualquier cosa Era como No Esa no es la verdad Esa no es la realidad Pero al margen de eso Era como Mi miedo al rechazo Era tan grande Y si bien yo Nunca fui Una persona Homofóbica Sí Me incomodaba Cuando era chica No me incomodaba Pero preguntaba Como que tenía curiosidad Por quién era lesbiana Quién no era lesbiana Y todo eso Sí Me repasaba Entonces Me preocupaba Me preocupaba el que dirán Tenía miedo del que dirán Entonces sí La realidad es que Antes de conocerte Siempre tuve miedo Y si bien estuve con mujeres Como muy esporádicamente No llegué a concretar Nada Creo que más Por el miedo Que por Cuando decís concretar Quiere decir Por el terenovia En pareja No, no, no En pareja Pero capaz de decir No tengo que estar borracha Para estar con alguien ¿Entendés? Lo que te quiero decir Era como que yo Tenía que tener Una copa encima Ah bueno Se justificaba con eso ¿Entendés? Socialmente justificada Claro Estaba borrachita Exacto Capaz hubiese salido En una cita Pero no lo hice Por eso ¿Estabas borracha Cuando saliste conmigo? No mi amor Te amo Bueno Cuando nos conocemos Sofía me dice a mí Yo no soy para esconder Y quiero saber Qué fue lo que te pasó Para llegar a ese punto Donde me dijiste No soy para esconder Yo ahora voy a contar Pero quiero mencionarles Con Valian escribimos un libro Bueno Lo tengo por aquí Se llama Animate a hacer voz Ping 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 Que ahí cuento Muy bien En profundidad Esto que me estás preguntando Vos ahora Abajo del link Les dejamos El link al libro Abajo del link Abajo del video Les dejamos En la caja de los comentarios El link Cuando yo te dije eso Fue porque Yo venía De a los 20 años Enfermarme Me enfermé Heavy grave Y cuando salí De la internación Yo sabía Que yo me había enfermado Porque estaba ocultando Mi sexualidad Porque me estaban pasando Cosas con una persona Y bueno Estaba muy mal Cuando me recuperé Me dije a mí misma Yo no me quiero morir Yo quiero vivir Y transité Durante Desde que decidí eso Y me lo prometí a mí misma En adelante Dije Nada va a hacer Que yo me vuelva a enfermar Entonces Cuando yo te dije Que no soy para esconder Era justamente por eso Porque no estaba dispuesta A enfermarme Por nada Ni nadie ¿Y quién te daba más miedo Del mundo? ¿De qué pensarás? Mi mamá Mi mami Mi hermana Te daba miedo Ellas fueron las más importantes Como tu Fanny Sí, como mi abuela Mi abuela Ellas dos fueron Las personas más importantes Para mí Sí Sí, sí Vos habías estado en relaciones Me encanta Te estoy haciendo como una entrevista Habías estado en relaciones Con mujeres antes Incluso Ya habiendo salido del clóset Nunca llegaste a ser del todo Libre socialmente Con eso ¿Por qué? Por el trabajo Porque Te daba miedo en la calle Te daba Contar los prejuicios Sí, en la calle Sí Yo en la calle Con primera novia Por ejemplo No nos tocábamos en la calle Pero ni en pedo No No podíamos hacer eso No se podía mostrar Afecto en público Primero por miedo A que nos hicieran algo Primero Y segundo Porque de alguna manera Todavía yo no estaba preparada Para las miradas reprobatorias De personas Que no entienden nada Para mi gusto Qué loco, ¿no? Pero es así Que uno le pone el peso A personas que después Siguen su camino Te vieron un minuto Te hicieron cara de culo Y vos por esa persona Que te miró un minuto Y te hizo cara de culo No te agarrás la mano Y en realidad Lo que pasa con eso Es muy simple Es la reprobación Por lo que estás haciendo Es como una mirada reprobatoria Y nosotros vivimos en sociedad Y estamos todo el tiempo Buscando ser amados Y creo que es La manera más directa En la cual La sexualidad de las personas Se ve cuartada Total Cuando vos no podés Espontánea, amorosamente Abrazar a la persona Y a más O darle un beso Sin que sea un tema Creo que hoy Gracias a la visibilidad Y gracias a Bueno, voy a decirlo Canales como el nuestro Que hace cinco años Que la venimos remando En dulce de leche Junto con otros canales Que también la vienen remando En dulce de leche Y junto con toda la lucha histórica Y con toda la lucha histórica Que permitió Que podamos hacer este canal Visibilizar Es una de las cosas Más importantes que hay Para que bueno Que esté todo bien Total Primero Yo siento como que Lo primero ¿Qué fue lo que nos ayudó A superar todos estos prejuicios? Sería ahora, ¿no? Como empezar a contarle a la gente Cómo fue que pudimos estar En la situación en la que estamos hoy No, estaba pensando Vos me preguntaste a mí Sí ¿Y a vos? ¿Por qué no te jugabas a...? Qué loco Porque vos tú Entendés que tu ser Tu pensamiento Como no estaba abierto A la posibilidad De enamorarte a una mujer No Yo pensé que iba a ser hétero Toda la vida Iba a tener aventuras con mujeres Eso pensé Como que para mí En mi cabeza era inviable Socialmente Tener una relación Hashtag tortapada Tener una relación con una mujer Era totalmente inviable ¿Por qué? Porque no era una posibilidad ¿Por qué? No, no estaba Era como tenía que ser Porque no había otra opción Tenía que ser hétero Todas las referentes que yo conocía Toda la gente a mi alrededor Todas las personas Las dos personas O pocas personas que conocían Que eran lesbianas Estaban escondidas Y vivían una vida horrenda Entonces para mí Al no tener visibilidad ¿Por qué crees que hacemos este canal? Por este tipo de cosas Yo al no tener ejemplos de personas Que podían tener una linda vida Se me hacía imposible pensar Que yo podía tener esa vida ¿Entendés? Era como imposible No se me cruzaba por la cabeza Creo que... Y nadie le gusta estar en la oscuridad Y yo digo Pero eso No podés tener una buena vida Porque mis referencias Eran todas esas Históricamente eran esas Habían las mías también Por eso Entonces bueno Este canal Este canal Tiene un motivo muy fuerte Bueno Primera cosa que yo hice Te voy a contar lo primero que hice Como para pasar Todos estos prejuicios Lo primero fue Mirar a las personas Dar vuelta un poco el foco Porque yo Me acuerdo de haber ido a terapia Y que mi terapeuta dijo A ver Da vuelta el foco La primera vez que yo llevé a Sofía Un casamiento por ejemplo En Rosario 400 personas Qué incómodo que fue Toda la gente No Pero fue lindo No no Para Hubo momentos muy incómodos Vamos a decirlo también Falta Sí Falta O sea Tu grupo Es reabierto Que ni siquiera debería estar diciendo Cerrado de abierto Esa es la verdad Pero bueno Todavía hablamos de cerrado de abierto Ese día de ese casamiento Hubo dos situaciones Que no estuvieron buenas Para mí Bueno Yo no la pasa bien Ok Un garrón No bueno Pero es así Obvio Bueno Yendo al tema De cómo solucionamos O sea Cómo pasé Por ejemplo Desde mi lugar Ese prejuicio Fue ir a la terapia Y la terapeuta Carolina Mi psicóloga Me dijo ¿Por qué no das vuelta el foco? O sea Vos fijate Si estuvieras criticando a alguien ¿Cuánto te dura esa crítica? ¿Y cuánto pensás vos en esa persona? Y no sé En ese momento Es una gran técnica O sea Denlo vuelta Si vos estuvieras criticando a esa persona Por algo Decís Bueno ¿Cuánto me dura esa crítica? Y la verdad que Dos minutos Y después vivís tu vida Y te olvidas de esa persona Sí Bueno ¿Le pasa lo mismo a la persona con vos? Claro ¿Vos vas a dejar de vivir tu vida? Porque una persona Piensa en vos Y te critique ¿Un minuto y medio de su vida? O esté cuchicheando mirando a usted O esté Claro O esté hablando de vos Un minuto y medio de su vida Como que No tenía mucho sentido Entonces empecé Mi primer ejercicio fue Venía la gente O llegamos al casamiento Y era como que Todo el mundo miraba Y yo Cada persona O cada vez que veía a alguien mirando Pensaba Bueno Van a ser 30 segundos Se va a olvidar Y va a seguir con su vida Y así lentamente Fui pasando Ese miedo tan serio Que yo tenía Al que dirán Y hoy incluso Me pasa mucho Que es como ¿Y cuánto ¿Cuánto voy a estar en su cabeza? Y 30 segundos Esa es la verdad también Entonces también Es como que Me ayudó mucho Y es un ejercicio Está muy bueno Esta no la sabía yo ¿No? Es muy bueno Es muy bueno Pero es muy bueno En serio que es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es un gran ejercicio Es un espectacular ejercicio Claro Entonces pensé Yo tengo otro después Pero es más bueno Dale Bueno no no Vamos tirando al de las desnudes Ese y otro más Ok Bueno Ese es un tip Que a mí me ayudó muchísimo A empezar a salir de ese lugar Bueno Tiramos tu ejercicio ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es el tip? Bueno Ahí va Sofi Nos imagina que andan al baño Yo no 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 ya Hoy no Hoy no tengo ese tema No pero en ese momento No 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 digo En ese momento Hoy me da risa Hoy me siento en otro lugar Hoy Hoy después de Muchos años De trabajo y terapia Pero hubo que trabajar Mucho estas cosas Estos ejercicios Como que a mí me sirvió un montón Sí Que te dan cierto O sea te dan un poder de elección También Porque vos elegís también Que te importe O que no te importe Esta herramienta es bárbara Total Me gustó La voy a usar Otra cosa es Tu orientación sexual No te define ¿Qué quiere decir esto? Sos muchísimas otras cosas Además de lesbiana Ok En mi caso Por ejemplo Yo soy muchísimas otras cosas Además de lesbiana Digo Entonces no te define Y si vos entendés En tu cabeza Que eso no te define Las cosas cambian Total O sea que por más que te estén mirando Como Además ¿Qué tipo de sociedad Define a sus habitantes Por su sexualidad? No Ninguna No No Es que no deberían Se hace Se hace Pero no debería ser así Entonces vos Mientras vos tengas claro Que tu sexualidad Tu orientación sexual No te define Todo cambia Ok Ok Dentro de eso Ella dice Ella es joquista Es hermana Es esposa Es madre de cuatro peludes Bla 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 Trabaja Trabaja Creadora de contenido Atriz Mil cosas Mil Además soy lesbiana Entre otras miles de aristas En mi vida Exacto Y otra cosa es Que quien te ame Te va a amar Por como sos Sin condiciones Como vos sentís Y haces tu vida Sin lastimar a nadie Así te van a amar El amor no tiene condición No es condicionante Que si vos tenés Una orientación Sexual Sexo afectiva O sexual Diferente Es motivo Para no amarte Total Corré para el otro Si la persona está acá Corré para allá Para allá Total Total Exactamente Quien te ame Te va a amar Exactamente como sos Como dice Sophie O sea Te puede costar al principio Obvio Se entiende Si es tu mamá Tu papá Capaz Las agarraste por sorpresa Pero ahí siempre Le puede dar tiempo Total Las personas que son El primer núcleo Dales tiempo Y a veces Todo bien Porque tienen su proceso A veces no Pero bueno Y si no Tenés que seguir tu vida Con todo el amor del mundo Total Pero esta herramienta Es fundamental Tener claro Que quien te ame Te ama como sos Te quiere como sos Sin condiciones Y de todas maneras Esto no debería ser un motivo De ninguna manera Para que nadie no te quiera Entonces What the fuck Ya te dije Está acá ¿De qué estamos hablando? ¿Entendés? Como no No tengas miedo Yo tenía mucho miedo De que no me amaran Por eso estamos hablando Un poco de esto Bueno Todos tenemos miedo A no ser amados Por eso también Que nos escondemos Nos reprimimos O sea Perdón ¿Estás bien? Se me mete Sí porque ahí como Ay sí Perdón Tiene que ver con eso El esconderse El no decir Ay Pero creo que nada Peor que eso Total Esconderte Otra cosa que me ayudó A superar los prejuicios A mí particularmente Fue como Vine a esta vida A vivirla Como la quiero vivir O como elijo vivirla Vine a ser feliz No puedo pasarme la vida Cumpliendo las expectativas Del resto Porque Es como decía antes Si bien les dura Cinco segundos Porque te están mirando Les dura cinco segundos Vos terminás viviendo tu vida Por el que dirán Es como una locura Entonces fue como Bueno listo Me tengo que sentar conmigo misma Y entender Que yo vine acá a ser feliz Que no puedo tener miedo A ser Nadie Nunca nadie Debería tener miedo A ser Animate a ser vos Perdón La dejaste sorda Perdón Perdón Pero es que me pongo nerviosa Cuando la gente no puede ser Loco Y bueno Porque nos pasó Porque nos pasó Así que Casi me costó la vida Si No tengas miedo de ser No tengas miedo de ser Superar tus prejuicios Creo que Todo esto que te estuvimos diciendo Además de Que también tengas paciencia Con aquellas personas O sea Que no te defina tampoco Si tu mamá O tu papá Están teniendo una situación Mala con vos Porque no están pudiendo aceptar Eso tampoco te define Porque en realidad Tu mamá y tu papá No deberían tener un tema Con esto ¿Ok? Es simplemente por una proyección Que se hicieron Por un miedo social Por que no tienen información Y por un montón de otras cosas Educación Cultura No debería ser un tema Esto ya no debería ser un tema Está Y si estás del otro lado Y sos familiar Primo, amigo De alguien Prime, amiga De alguien Que te vino a decir Soy lesbiana Soy lesbiana Y a vos te molestó Es porque tenés un problema vos Estamos Así que Poné los cañones para Así apuntándote A ti mismo Y fíjate Qué es lo que te está pasando Con esto Total Porque no es de la persona Que te vino a hablar Es tuyo Total Así que Desde este lado Te decimos Que primero Que nos importa mucho Tu historia Que es muy importante Que sos una persona Única en el mundo Irrepetible Que valés Que valés un montón Que tu sexualidad Tu orientación sexual Tu elección sexoafectiva O sexual No te definen De ninguna manera Que tenés muchísimas cosas En tu vida Y que de última No debería ser un tema Que la sexualidad De las personas Es un tema de las personas Y que hoy 20-21 Las cosas Ya deberían estar Totalmente naturalizadas Así que sigamos Visibilizando Sí ¿Y sabés qué también? Sí Seguí visibilizando Seguí buscando contenido Que te deje tranquilo Lee libros Hay un montón de libros De feminismo De sexualidad Hay un montón de libros Que te pueden ayudar A que vos puedas tener Herramientas Leer Y poder abrir tu mente Y poder darte Las herramientas Para poder contestar también Y para poder pararte En otro lado Con lo que te pasa Total Totalmente Así que arriba Esas personas Que vivan Vivamos Así que a vivir Vivamos A vivir Vivamos ¿No? Y superemos los prejuicios Porque como ya vieron En realidad 20-21 Tienen todo que ver Con la otra persona Y nada que ver Con nosotros No, nada Nada ¿Verdad? Es así Así que Tranquilidad Adeu